Una actividad que se desarrolla porque estamos celebrando el Día Internacional de la Educación Física. Participaron prácticamente toda la escuela, cerca de 300 alumnos y niños de kinder a octavo año. ¿En qué consistió la actividad? Bueno, precisar lo siguiente. Nosotros nuestra actividad la teníamos preparada para poderla hacer en el Parque Chuyaca, un lugar propicio para la actividad física, pero las condiciones climáticas. Tuvimos que acceder al plan B que teníamos y venir al gimnasio. Las actividades fueron babyfútbol, juegos recreativos para los niños y zumba y gimnasia aeróbica para los niños más de quinto o octavo año. Porque hoy hay una fecha muy importante o recientemente, ¿verdad? Sí, recientemente está instaurado en la efeméride del Ministerio de Educación esta actividad y yo creo que es importante porque yo creo que la actividad física, el movimiento está inserto en todos los aprendizajes y es una de las cosas que nosotros priorizamos acá en este establecimiento. En tres tiempos quiero que la gente venga a hacer educación física.